¿Qué pasa con los migrantes centroamericanos? En grupos de tres, cuatro y hasta cinco personas, ingresaron a la estación del metro Ciudad Deportiva, que corre de Pantitlán a Tacubaya, y que se encuentra a unos pasos de la puerta seis del campo deportivo. Sonrientes y en espera de que alguien nos orientara sobre los transbordos que tendrían que hacer para llegar, en varios casos, al Zócalo Capitalino, y en otros al Ángel de la Independencia. Los hondureños y salvadoreños caminaron por el andén con dirección a la estación Chavacano, algunos a sugerencia del personal del metro, tuvieron que esperar un vagón vacío. Brian, Carlos, Geyser, de 16, 25 y 19 años, llegaron la noche y con la sonrisa a flor de piel quieren conocer los puntos emblemáticos de la Ciudad de México. Nos han hablado que hay lugares lindos, y no queremos perder la oportunidad de conocerlos. Lee ahora, AMLOVE ya es marca registrada y ellos son los dueños. Ellos provienen de familias sumidas en la pobreza. Dos son de origen hondureño y uno salvadoreño. El 12 de octubre, junto a muchos otros, cruzaron la frontera México-Guatemala para alcanzar el sueño americano. Hay muchas maras y pandilleros, aún no lo amenazan si no se mete a las bandas, mejor fue tomar la decisión de venir en la caravana, si no nos metemos con los maras nos matan, asegura Carlos. Vayan cambió su expectativa una vez que se le ha dicho en el albergue que en México hay empleo y hasta una vivienda puedes obtener. Quizá me quede en este país y no me dejan pasar a Estados Unidos. México se mira formal, allá en mi país acaba arena, piedra de río y no me alcanzaba el dinero para la canasta básica, relata. Lee también, a lista morena retención de masiva e isro hay trabajo, agrega nosotros, por eso nos aventamos a venir para acá, aseguran los migrantes centroamericanos que han alcanzado la capital del país. Con sus sueños y los pesos que lograron juntar con la gente que pasaba antes de ingresar al metro, los tres abordaron, como otros más que iban subiendo las escaleras eléctricas, el vagón que los conduciría al corazón de la Ciudad de México. Este grupo de migrantes forma parte del primer contingente de la caravana que partió de Honduras el 12 de octubre pasado, y que cruzó ya por los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla en su camino hacia la frontera norte para ingresar a Estados Unidos. Sociedad Hay 7.020 migrantes en el Deportivo Magdalena Mizuka Sociedad Caravana Migrante marcha sin su promotor. Sociedad Hay 7.020 migrantes en el Deportivo Magdalena.